y como están amigos amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo voy a hacer el reto de la velocidad dibujando a volvazón de 10 minutos un minuto y 10 segundos y comencemos empezaré con el de 10 minutos y a darle bueno como se darán cuenta empecé dibujando con un lapiceo ya que así me ahorro más tiempo que con un lapice aunque es más difícil pero se trata de un reto y hay que cumplir el reto de la ciudad el reto de la ciudad no y No, ya se va a terminar el tiempo Faltan 20 segundos No, no quedo tan mal Va a quedar decente Creo que quedo decente Y vamos con el de un minuto A ver que tal va Está nervioso Creo que ya está No, ya se va a quedar decente 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 Y bueno, vamos con el de 10 segundos No, ya se va a quedar decente Y bueno, voy a terminar el dibujo de 10 minutos Ya se va a quedar decente Y bueno, espero que les haya gustado el video Si te gusto no olvides suscribirte Y darle like al video Y aprovechando voy a saludar a la gente Saludos a Brandon Ars Y también saludos a Madeline Pérez Córdoba Y adiós 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 Adiós